Como puede ser, quédate con esto, un príncipe de Egipto se ve en el desierto y había una zarza que ardía y ardía y él se pasmaba porque no se consumía Libertad mi pueblo, Dios a Moisés le decía Como puede ser, quédate con esto, los hermanos grandes vendieron al pequeño y al joven José y le dieron por muerto, pero Dios está arriba y le estaba protegiendo y los que le vendían a comprar le acudieron Se cambian las tornas, pa bien o pa mal le pasó a Moisés Un príncipe de Egipto con cuatro ovejas se tuvo que ver Alga vez se cambian las tornas, pa bien o pa mal le pasó a Babi que siendo un pastorcillo se convirtió en el rey de Israel Porque todo lo que le pasa al cristiano está bien No estamos pa entender sino pa obedecer Si el Señor lo ha permitido, estate tranquilo amigo Que al final todo saldrá bien Como puede ser, se cambian las tornas Hay un pastorcillo al que todos ignoran Pero Jehová que había elegido Porque Dios bendice y engrandece a los sencillos Y le dijo a Samuel que David era el ungido Como puede ser, se cambian las tornas Un saulo de Tarso que a los cristianos odian Ya por ellos van camino a la masco Pero una luz le ciega y allí le deja postrado Y el perseguido llegó a ser el apóstol Pablo Se cambian las tornas, pa bien o pa mal le pasó a Moisés Un príncipe de Egipto con cuatro ovejas se tuvo que ver Alga vez se cambian las tornas, pa bien o pa mal le pasó a Babi Que siendo un pastorcillo se convirtió en el rey de Israel Porque todo lo que le pasa al cristiano es pa bien No estamos pa entender sino pa obedecer Si el Señor lo ha permitido, estate tranquilo amigo Que al final todo saldrá bien Salud y libertad y que Dios os bendiga